¿Qué ganar es esta? ¿Qué ganar? Está aquí el loco del balón. Pase a Gaby. Se pierde ese pase. Entonces ahí está. 22-27. Pase largo. Ahí va. No te dejes, no bajes. Ahí van las manos. Se pierde, se perdió también. So, turnover ahí. Falta. Tirando. Creo que fue para él. Fue buena para Muñoz. El número 11 de Mayagüez. Y cobró bien ese muchacho. 24-27. ¡Oh, Dios mío! Se perdió la bola otra vez. El turnover nos mata. ¡Corrió! Eso nos ayuda. Es una ayudita ahí. Pasaquielo. El tiro que estamos buscando. ¡Ave María! El nene de Gualesca. 24-29. Por ahí no vas. Por ahí no vas. Falta. ¡Calo! Eli, tranquilo. Mira. No ha fallado, no ha fallado. Y no es bueno ese muchacho en el tiro libre. Eso nos da una ayudita. Pase largo. ¡Ay, Dios mío! ¡Remata! El nene de José Loibiqui. El Gabo. Dos puntitos. 24-31. Muchachos. De tres fue ese tirito de Mayagüez. 27-31. Se nos han pegado esos muchachos. Se escapa Iván. ¡Y de buena para Iván! ¡Es buena para Iván! Defendiendo. Defendiendo. Ese pase a la semifinal. Ya a la final. Próximo juego. Va el tiro libre. Vamos a ver si. Sí, va bien. Lo logra. ¡Es buena! Ha mejorado. Mucho ese tiro. En los últimos meses. Está practicando Iván. ¡Uy! ¡Rebote de Wendley! La baja. ¡Uy! Vamos. Tiro. No. La baja. Baja Mayagüez. Res gibi. ¡Rebote de Iván! Pase a Saquielo. Vamphus. Buscando la esquina. ¡Vamphus! Buscando la esquina. Wendley. Se queda jugando la caja. Va. ¡Gave María! El Néve de José dando ahí su aportación para ese pase el gran Gaby todo alto por el mundo y que me iba a asegurar el próximo Ya mismo le digo cuánto vamos 27, 36 tercer cuadro, 4 minutos con 8 Mayagüez moviendo la bola tratando de acercarse, una jumpa muy buena muy buena, fue buena 29 a 36 no te pilles le caen las manos le caen las manos al muchacho falta personal va para la línea decisiones rápidas decisiones rápidas no es tan fácil pensar y manejar la bola pero no es bueno estamos pensando en que puedan llegar temprano a Mayagüez ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! No se pudo no se pudo 30 a 36 pierde la bola Mayagüez se queda se queda se queda dicen que es roce de de pibes saca Mayagüez pasa el once muchacho que es bueno ahí el muchacho es bueno ahí lo sabíamos lo sabíamos juega muy bien el once la salva Eric buscando el tirito Wesley's on fire ¡Uy! eso no es nada no pasa nada estamos en juego qué ponerle coge rebote coge rebote pasa Wesley muy buena pasada Dios mío ¡Ave María! qué bonito qué bonito de Eric de espaldas vira y mete ese canasto increíble ¡Sí! 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 fondo quedó bien bonito bloquean los muchachos muy buen bloqueo sin dar falta ¡Uy! ¡Sí! no te pilles papi ay Dios mío vamos ¡Vamos! 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 38 se nos han pegado estos muchachos en el tercer quarter 1 minuto 57 hay que quererlo hay que quererlo hay que quererlo Ian dale dale al tiro libre Eric por falta personal y asegurando está cobrando el nen yo creo que sí peleando entre ellos ¡Vamos! ¡Vamos! ole ya ole 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 uy pues que lucha esa bola se queda la bola en Mayagüez bola afuera saca Mayagüez 39 39 39 56 segundos tercer cuarto cansancio ya también se ve el lo es hit de la se ve lo la l se ve lo que es lo lo es lo lo Prendemos la bola. Segurando una jumpa ahí. 41, 39, 22 segundos. Dereck. Se va de ello. Se va, se va, se va, se va.